Música Soy Xiomara Almeida y juego en el club Sporting Crystal. Música Desde los 8 hasta los 12 años más o menos, yo jugaba en el IPD en una academia gratuita del Estadio Nacional y después de eso paso al Sporting Crystal. En el IPD entrenaba más o menos como tres veces por semana, tres horas más o menos. A la semana habré jugado cuatro partidos, porque como es un programa gratuito, nos llevan a jugar a Comas, a San Juan de Lurigancho, a San Juan de Miraflores. Eso es lo que yo destaco bastante. Cuando empecé a jugar, jugué muchos partidos. Cuando llego a Crystal, seguía siendo atacante, seguí siendo atacante a los 12 más o menos y me entrenaba Armando Martens y Jesús Paniagua. Ellos siempre me han entrenado. Ingresa a llamar Almeida, select Yuri Coventura. Punto de saque, punto directo, estamos iguales. Debuté más o menos de 13 para 14 años en la Liga Superior contra Alianza Lima, si no me equivoco. Y también jugué de ataque, todavía no era armadora. Somos un grupo bastante unido, buenas compañeras fuera del campo. Y tenemos, de hecho, una cierta experiencia juntas, pero creo que nos falta más, porque la Liga crece cada vez más. De hecho, ha sido fundamental, creo yo, el que esté en selección. Da un plus, un super plus, porque entrenas todos los días, entrenas mucho más y te da la continuidad que necesitas y los roces internacionales que a cualquiera le hacen bien. Entonces, para el nivel en el que estoy ahora, creo que la selección ha sido básico para mí. Me ha dado la oportunidad de conseguir una beca en una universidad o ayudar a mis padres. Te da una nueva familia. Muchas personas pueden decir, en mi trabajo tengo familia, en tal lado tengo nueva familia. Pero el grupo con el que yo trabajo creo que es bastante parecido a una familia. He elegido tenis porque es un deporte individual, porque he visto que los atletas ponen mucha potencia en el juego, mucha actitud y me gusta el que tengan que emplear tanta fuerza, ¿no? ¡Gracias!